El mensaje del abogado de Nicolás Petro en medio del escándalo, lo admiro por valiente, en medio del escándalo de la audiencia de Nicolás Petro y de Vázquez por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el representante legal de Petro Burgos le envió un sentido mensaje al diputado. Las declaraciones de la fiscalía en la audiencia ocurrida el día de ayer dieron a conocer que el diputado Nicolás Petro admitió haber recibido fondos de origen ilegal. Además, se comprometió a colaborar con la justicia para entregar las pruebas necesarias que, según su testimonio, demostrarían que parte de este dinero lo usó para su propio lucro y otra entró a la campaña presidencial de su papá, el hoy jefe de Estado, Gustavo Petro. Nicolás, quien inicialmente no había reconocido sus delitos, ahora está colaborando con la fiscalía, como sugerencia de su representante legal, David Teleki, quien lidera la defensa del hijo del presidente. El abogado David Teleki tomó la responsabilidad de lo presentar al diputado Nicolás Petro tras la renuncia de su anterior abogado, Juan Trujillo Cabrera. Teleki mostró su total admiración y dedicación hacia su cliente al asumir la defensa del caso, así lo demostró mediante un mensaje en sus redes sociales. No es la primera vez que David Teleki se enfrenta a un caso mediático y de gran repercusión nacional. El reconocido abogado penalista también se encargó de representar a Jesse Quintero en 2012 en el caso Cosminares, uno de los casos judiciales más mediáticos del país. El representante legal de Petro Burgos, quien también ejerce como consultor, conferencista, profesor y escritor de obras jurídicas, expresó un mensaje refiriéndose a Nicolás Petro, su defendido. Los abogados penalistas defendemos seres humanos. No gobierno ni proyectos políticos. Mi cliente, a quien considero, aprecio, respeto y admiro por el valiente, es Nicolás Petro, dijo Teleki por medio de Twitter. Gracias. Gracias. Gracias.